Hola Pica, mi nombre es Cintia y soy profesora de Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Simón Bolívar, turno mañana. ¡Hola Pica! Hoy vas a pasar clases virtuales, ella mi profesora, Sam. Soy profesora de Música del Centro Cultural Academia de Música Kipamitín, ya llevo 8 años y este 2020 tuvimos que quebrar. ¿Por qué no pudimos pagar el alquiler? Entonces un compañero dijo, ¿por qué no damos clases online? Y al principio pensábamos que no iba a funcionar, pero más bien nos fue súper bien, tuvimos acogidas de muchos departamentos como Cachabamba, también Santa Cruz, Chiquisaca, Tarija y conocimos gente muy increíble a través de las redes. Después del anuncio de la clausura del año escolar, muchos profesores hemos recibido mensajes de despedida de nuestros estudiantes, pero también recibimos mensajes de padres de familia y estudiantes que pedían continuar con las clases virtuales. Yo creo que está bien que se haya clausurado el año escolar, porque había padres de familia que no podían pagar las pensiones y tampoco podían pagar el internet ni tenían los recursos necesarios para poder sustentar la educación. Pero nosotros tenemos la obligación de poder aprender de donde sea y todo lo que se pueda. Entonces podemos preguntarle a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, siempre tenemos que aprender algo nuevo. Desde que comenzaron las clases virtuales hemos tenido muchas dificultades, entre ellas la falta de equipos tecnológicos como ser computadoras y celulares, y también la falta de acceso a internet por su alto costo. Esto ha provocado que exista lo que es la deserción escolar. Una sugerencia a todos los colegas es que demos clases online, económicas, súper económicas, para que así podamos llegar a más gente y la gente se sienta cómoda y satisfecha pagando, y teniendo una educación buena. Esa es una sugerencia que me ha funcionado y ha funcionado a muchos compañeros. Aún con estas dificultades hemos continuado con las clases virtuales. Los padres de familia han podido comprar equipos como ser celulares y computadoras, han podido costear también el precio del internet, los estudiantes han participado de las diferentes plataformas como ser Classroom, Zoom, Meet, Facebook y también desde WhatsApp. Es así que como profesores tuvimos reuniones virtuales para practicar y reestructurar nuevamente los cursos. Esto lo hemos iniciado desde un formulario de registro voluntario. Es decir, que los estudiantes van a poder inscribirse nuevamente para poder acceder a las clases virtuales. Esto, por supuesto, no tiene una otorgación de puntaje, ya que ellos ya están habilitados para el próximo año, para pasar de curso al siguiente grado. Nuestro objetivo principal es que ellos no se atrasen en la cuestión de adquisición de conocimientos y tampoco pierdan el tiempo en lo que resta del año. Nosotros queremos aprovechar este tiempo que ellos tienen hasta finalizar el calendario escolar. Bueno, un consejo que tengo que dar a todos los padres de familia y a todos los estudiantes es que tengamos paciencia con los profes que somos viejitos, porque no todos tenemos acceso a lo que es la tecnología. Es decir, que para todos nuestros estudiantes que aún quieren pasar clases, sus profesores estamos aquí. Pero también es necesario crecer individualmente, autoformarse y ser autodidactas. Para eso es bueno leer un buen libro o aprender algo nuevo. Muchas gracias a mis estudiantes. Gracias por su esfuerzo. Gracias por su perseverancia. Los quiero mucho. Chao, pica.